Prendan la velita Muy bien, ¿cómo dice? Estas son las Mañanitas que canta Va el Rey David Muchachas bonitas Despierta, Britanny, despierta Mira Una vez más, una porra A la Vivo Ahora el Chiquitibum Chiquitibum Bombita Bien, así fuerte el aplauso una vez más para ella Y ahora sí, una fila de niños Mordida Ahora sí, mordida Mordida Muy bien Ahora sí, una fila de niños Y una fila de niñas Mordida 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 Gracias.